El Día Mundial de la Paz y siendo hoy precisamente el Día Mundial de la Paz es cuando iniciamos en todo el estado de Colima esta campaña para canjear precisamente pues armas, material bélico, material que en un momento dado incita a la violencia, las armas de fuego, por juguetes, por tablets o por un apoyo económico. Yo le hago el más amplio reconocimiento al gobierno de la República que encabeza el señor presidente Enrique Peña Nieto pero de manera muy específica a la Secretaría de la Defensa Nacional, al señor secretario, el general Cienfuegos y particularmente al comandante aquí en Colima de la 20 zona militar, el general Ávila Astudillo por esta acción tan importante que construye ciudadanía, que nos construye una sociedad armónica de respeto pero sobre todo una sociedad que quiere vivir en paz y que aquí se manifiesta y se evidencia porque estas son acciones voluntarias en donde los niños intercambian sus juguetes que tienen una connotación bélica o violenta por otro tipo de juguetes que tiene que ver con su formación cultural, deportiva y los adultos que tienen un arma de fuego también voluntariamente le intercambian por un apoyo económico o por una tablet y esto pues es enriquecer a nuestra sociedad